Hey, Adarly Céspedes aquí para doble de entertainment.com Bienvenidos a un nuevo tutorial y esta es la parte 11 de cómo hacer un juego como Super Mario Bros. en Game Maker Muy bien, hoy te voy a mostrar, bueno, muchísimas cosas Pero primero que nada me gustaría mostrarte cómo hacer que cuando Mario o tu personaje entre o pase de nivel Si tomó el hongo y está grande, pues pase grande Y si tenía la flor, que vaya con el poder de la flor al siguiente nivel Para darte un ejemplo más rápido, vamos a comenzar y vamos a crear un nuevo objeto Este objeto tendrá como nombre con de contador, o porque va a contar, raya baja, power up Tú le puedes poner el nombre que quieras Pero te recomiendo que siempre que vayas a poner o a crear un objeto Le pongas el nombre diferente a los otros objetos Si creas un sprite o le pones spr, raya baja, el nombre del sprite También si tienes un objeto, le pones objeto, raya baja y el nombre del objeto Así Game Maker no se confunde y sabes de qué le estás hablando No le puedes poner el mismo nombre de una variable a un objeto, a un sonido, a un fondo Para cuando estemos utilizando los códigos, Game Maker sepa a cuál de los dos nombres te estás refiriendo Tampoco uses espacio, siempre usa raya baja y luego sabrás más por qué te lo digo A veces hay errores que se deben a esto también Muy bien, en este objeto lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el evento create Y le vamos a crear una nueva variable Vamos a la pestaña control y vamos a establecer la variable que vamos a poner Podemos usar esto, set variable Y podemos crear nuestra variable, por ejemplo, global punto Y el nombre que le vayamos a poner, power up, por ejemplo Lo voy a poner pu para abreviar el asunto Y le podemos dar el valor que queramos Por ejemplo, aquí 0, 2, lo que queramos O un valor en falso O cierto, true También podemos hacerlo con códigos Es lo mismo prácticamente Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, global punto pu De power up Igual a, si fuera un valor de cierto o falso Podría ser así, false O true También si queremos darle un valor con un número Etcétera En este caso yo voy a poner así Un valor de 0 Global punto pu Igual a 0 La razón por la que esta variable la vamos a crear global Es porque así podemos cambiar ese valor desde cualquier objeto Digamos que esta variable estuviera en el evento de create de algún personaje Vamos a decir el enemigo Y queremos cambiarle el valor Entonces en ese caso tendríamos que hacer esto Enemy Por ejemplo, si ese fuera el nombre del objeto Objeto Raya baja enemy Y tuviera una variable que se llamara pu Que es esta misma Entonces tendríamos que Para cambiarla Y queremos cambiarle el valor Digamos que estaba en 0 Y le queremos poner en 3 Esto es lo que pasaría Tendríamos que escribir objeto El objeto que le queremos cambiar la variable Punto Más el nombre de esa variable Y el valor que le queramos dar O cuando le queremos cambiar una variable A algún objeto Entonces para poder cambiar esta variable Desde cualquier lugar La podemos crear como una variable global Global.pu Igual a 0 Que es el valor que le quiero dar No sé si lo pueden ver Todo está en minúscula Aquí Esto fue lo que hice Entonces Si presionamos dos veces El signo de slash O diagonal Vemos que se convierte en verde Las letras Y podemos cambiar Y poner un comentario Por ejemplo Aquí le voy a poner Contador De power up Esto va a estar contando La variable Bueno esto es para crear Más o menos Esta variable Luego vamos a crear Este objeto persistente Así que vamos a hacer clic En esta casilla de aquí Donde dice persistent Y por qué vamos a hacer esto La razón por la que vamos a hacer esto Es porque cualquier objeto Que tenga esta casilla marcada Cuando lo agregues en el nivel Siempre existirá En el siguiente nivel Es decir Que si agregas este objeto En el primer nivel No tienes que volver Al nivel Aquí al room Y agregarlo otra vez En otro lugar Y en otro lugar Sino que lo que va a hacer Es que automáticamente Se va a quedar existiendo Por siempre Hasta que indiques Que ese objeto Debe eliminarse Entonces Si marcamos esta casilla Esta variable Siempre va a existir Entonces Vamos a darle A ok Esto es lo único Que vamos a hacer Con esta variable Y en el objeto De nuestro jugador De Mario Cuando esta pequeño En mi caso Tengo el explorador De Game Maker Y lo que vamos a hacer Es que Vamos aquí A la pantalla control Y me gustaría Hacerlo con códigos Pero no te quiero Complicar mucho la cabeza Y quiero que ese tutorial Sea un poco corto Pero que entiendan El concepto Si sabes usar los códigos Quizás se te haga Más fácil Pero es probable Que ni siquiera Estés viendo este tutorial ¿O si? Bueno Entonces lo que vamos a hacer Es que voy a agregar Un comentario Aquí abajo Rápido Y voy a poner Información Del PowerUp Todo lo que voy a poner Aquí abajo Tiene que ver con esto Esto es Opcional No tienes que ponerlo Pero a mi me gusta Para acordarme Para que sirve en cada cosa Entonces vamos a usar Esta acción de aquí Test variable Y vamos a probar La variable global Que acabamos de hacer Que era pu La variable global PowerUp Si la variable global Tiene un valor De 1 Equal to ¿Qué va a pasar? Muy bien Entre bloques Vamos a agregar Lo que queremos que pase La razón por la que uso bloques A veces me lo han preguntado Es porque Lo que quieres que pase Cuando esta acción Este ocurriendo Por ejemplo Esta variable Esto va a probar Que cuando esta variable Tenga un valor en 1 Va a pasar algo Entonces Lo que queremos Vamos a decir Que yo quiero Que Me dé A Algún objeto Se destruya Lo podemos poner aquí Pero digamos Que también quiero Que me dé Algún punto Entonces Ponemos los puntos Que queremos que nos dé Y lo que va a hacer Es que este punto Me lo va a dar automáticamente Sin que esto Este pasando Porque esto Se va a asegurar De que solo pase Lo que esta abajo De esta acción Por ejemplo Solamente Se va a eliminar Lo que hayas dicho Que se elimine Pero estos puntos Ya te lo va a dar Automáticamente Y si esta en el evento Create Pero si quieres Que esto Solamente pase Estas dos acciones O mas acciones Solamente pasen Cuando esto Este pasando Que este tenga En uno Por ejemplo Entonces Tendríamos que Agregar Los bloques Para que pase Solamente Lo que está Dentro De estos De estos bloques Cuando esto Este probando Alguna acción O función Muy bien O alguna variable Entonces Lo que vamos a hacer Es que agregamos Estos bloques Después de esta acción Para que pase Lo que queremos Que pase Voy a poner En main1 Que cuando la variable Global PU Power up Este en uno El personaje Se va a transformar En Mario Cuando está Grande Que es este Que tenemos aquí Aquí vemos que dice Perform events Cuando dice esto Aquí dice no Y también dice si Lo que vamos a hacer Es que le vamos a dar Así Porque lo que va a hacer Es que cualquier Cualquier acción O variable Que esté en el evento Create También van a participar Es decir Si le das a que no Las acciones Que están en el evento Create No van a ocurrir Nunca O sea No van a ocurrir Solamente se va a transformar Y va a ignorar Todo lo que está En el evento Create Por eso vamos a poner Yes Que si queremos Que las 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 acciones Que están en el evento Create Del personaje Cuando esté grande También funcionen Porque aquí Vimos que En el evento De create Del personaje Cuando está grande Pusimos esta variable Can run ¿Verdad? Entonces si Si no ponemos Que eso se cree Cuando le des a la x Para correr Te va a dar un error Muy bien Entonces le damos a que sí Y lo agregamos ahí Luego Vamos a control Y agregamos else Que si no Si no es igual a uno Entonces Que quiere que pase Aparte de eso Entonces Bueno pues si no es uno Quizá esté en dos Podemos poner Global Entonces aquí Si le ponemos dos Un valor en dos Si la variable Global Punto Pus Es igual a Dos Equal To Dos Que va a pasar Entonces Eso significa En mi caso Aquí puedes poner Lo que quieras Yo voy a poner Más adelante Que cuando El valor de uno Significa que El personaje Estará grande El valor de dos Es que El personaje Estará con la flor El valor De tres Si le quieres poner Cuando tenga la estrella Y el cero Es el normal Pero como La variable PowerUp Siempre está en cero Cuando se crea Está en cero Pues obviamente Cuando este objeto Se cree Va a ignorar Todo esto Que está aquí abajo Porque esto está Diciendo O probando Que si esto Es igual a uno Es cuando va a Ejecutarse esta acción Entonces La vamos a dar aquí Espero que me puedan Entender perfectamente Y vamos a agregar El objeto Cuando tiene La flor Y la damos A yes Aquí Entonces Si la variable PowerUp Es igual a uno Se va a transformar En el objeto Grande De Mario Grande Y el otro Es el de la Y si es igual a dos Con el objeto De la flor Esto es todo Más o menos Esto es todo Lo que quiero Lo que vamos a hacer Prácticamente Pero ahora Tenemos que hacer Que esta variable Tenga algún funcionamiento ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo Aquí cuando toma el hongo Lo que vamos a hacer Es que La variable Vamos aquí A control Y podemos Establecer esta variable Que es la variable Global Punto Pu Igual A uno Y le damos a ok No marcamos la casilla Relativo Aquí en este caso Porque no se lo va a sumar Simplemente lo va a cambiar A uno Si le das a relativo Uno Le va a sumar A esa variable Este número Y no queremos hacer eso Porque en una Después va a sumar Tanto el número Que ya no tenemos Estas acciones En el evento Create Entonces solamente Queremos que lo cambie A uno Luego En el evento De la flor Cuando toma la flor Este evento Está aquí En el Personaje Cuando está Grande Vamos a poner Esto aquí Global Punto Pu Igual A dos El valor A dos La variable La va a cambiar Al valor A dos Cuando toma La flor Y así Cuando este objeto Que es el objeto De Mario Cuando está pequeño Se crea En el siguiente nivel Si la variable Llevaba dos Eso significa Que tiene la flor Y va a seguir Con la flor Le damos a ok Y lo que vamos a hacer Es en caso De que te preguntes Ok Y que pasa si yo muero Y estoy pequeño Muy bien En este caso Lo que puedes hacer Es que aquí Cuando colisionas Con el enemigo Aquí puse Que si le brincas Encima al objeto Entonces elimina Al enemigo Y si no Eld Si no es así Que le estás dando Por los lados O no estás brincando Entonces Se va a reiniciar El nivel Lo que podemos hacer Aquí es Cambiar A que se transforme Al Mario Pequeño O podemos hacer Cualquier cosa que queramos Simplemente lo agregamos Aquí abajo Podemos transformarlo Luego voy a poner Una variable Que lo pone Como immune Por unos segundos Así Mario No vuelve a morir Entonces simplemente Lo cambia Desde Desde Mario Grande Al Mario Pequeño Le damos aquí A que si Y también Podemos poner aquí En control Agregamos la variable Que también La podemos establecer Con código Pero lo voy a hacer Así Con esto Con el método De arrastrar Las acciones Entonces ponemos aquí Global .pu Y le ponemos El valor Aquí en cero Esto le da Al game maker A decir Que la variable Cambió Y cuando Se cree En el próximo nivel Pues obviamente Se va a quedar Pequeño Y si lo hacemos Con el de la flor En este caso Entonces deberíamos Poner Que en vez de que Se convierte En el Mario Pequeño Porque tiene la flor Se va a convertir Mejor en el Mario Grande Sin la flor Y lo que hacemos Es que en la variable Global PowerUp Vamos a poner El valor en uno Y así Siempre va a ir guardando Esto lo vamos a hacer Con todos los enemigos Y es algo Un trabajo Un poquito Que quizás Toma mucho tiempo Y molesta un poco Pero así es Esto de crear un juego Si quieres que algo pase Tienes que trabajar en ello Muy bien Entonces Creo que por ahora Esto debería estar funcionando Quizás Pero antes Casi casi Lo olvidaba Tenemos que Agregar El nuevo objeto En el primer nivel A ver Este es El que cuenta El PowerUp Y lo agregamos En el primer nivel Como es un objeto Persistente Va a aparecer En el siguiente nivel Así que no tienes Que agregarlo Entonces Le damos A Privializar A ver que tal Ok Aquí vimos Que me dio un error Y Quiero saber A que se debe Para los que no saben Como leer este tipo de error Porque a cualquiera Le puede pasar Aquí dice Error End La acción Número 8 Del evento Of create Event Del evento Create Para el objeto For object Objeto Player N O sea Que es nuestro personaje Cuando está pequeño En la Aquí dice Error en la expresión Global.pu Que es la del PowerUp Y aquí dice En la posición 8 Variable Desconocida Que puse P.u Entonces Vamos a darle a Abortar Y vamos al Game Maker Y vamos rápidamente A chequear A donde Esa ese error Y que fue Lo que pasó Muy bien Entonces La posición Número 8 Es 1 2 3 4 5 6 7 8 Aquí Esta es La acción Número 8 Entonces Este error Que acabamos de ver Ahora Está pasando Porque Cuando este objeto Se crea No encuentra Esta variable Aunque Ya la había puesto Aquí En este objeto Pero Como el nivel Empieza Y este objeto Se crea Y este también Al mismo tiempo Este objeto Se crea Primero que este Porque este Lo hice primero Entonces El Game Maker Primero crea Este objeto Y luego no encuentra Esa variable Cuando en realidad Existe Entonces ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer Dos cosas Podemos agregar Esa variable Aquí Crearla en este objeto O podemos Crear En el menú Principal Del juego De nuestro juego Entonces Es cuando vamos A crear Este objeto El objeto Que tiene La variable Del power up Entonces Así Cuando este objeto Se crea Y ya vamos A jugar El juego Ya Esa variable Existe Antes de que Este objeto Ya se haya creado Eso es un error Común Que pasa También pasa Que cuando Pones Por ejemplo Una vida Y pone Game start Que el juego Inicia Con una vida O con tres vidas Parece negativo Uno Es porque Quizás Creaste ese objeto Con dos niveles Atrás O tres Y luego El game maker Está quitándote vidas De los niveles Hacia atrás Por eso Uno crea Un objeto Que tiene Todas las variables En el primer juego Por ejemplo Si eres un programador Profesional Y ya has hecho juego Es probable Que sepas esto Desde el principio Siempre se hace Un menú O perdón Un run Un nivel Donde tiene Un objeto Que tiene Todas las variables Que la va a crear Y luego Se va al siguiente nivel Voy a hacer esto rápido Para que vean Para que vean Como funciona esto Ok Voy a crear Un objeto Que va a ser El que me va a mandar Al siguiente nivel Esto es un objeto Aquí Voy a ponerlo aquí Objeto Objeto Next Level Dentro de este objeto Voy a agregar En el evento Create Que me va a mandar Al siguiente nivel Simple Si lo agregamos aquí Le damos Sin ningún efecto Le damos ok Para que inmediatamente Que este objeto Se crea Me manda al siguiente nivel Entonces voy a agregar Un nuevo cuarto Y en este caso Lo voy a poner aquí arriba En el primer nivel Y le voy a cambiar el nombre Y le voy a poner Creador Raya baja variables Algo simple Entonces aquí Vamos a poner El objeto De power up Lo vamos a poner aquí Y vamos a poner El objeto Que te manda Al siguiente nivel Aquí No necesitamos este Ya porque va a ser Desde este nivel Y cuando le demos A trivializar Lo que va a pasar Es Que este Este es el objeto De power up Que te va a crear La variable del power up Y este objeto Te va a mandar Inmediatamente Al siguiente nivel Muy bien Entonces Vamos a darle a Privializar Y vamos a ver Que pasa ahora Muy bien Ahora vimos Que rápidamente cargó Y vimos que Ni siquiera se vio El nivel anterior Eso fue tan rápido Que no te da Ni tiempo A mirar Que cambió Al siguiente nivel Y ya la variable Está creada Esto Es lo que debes hacer Para En algunos casos Cuando la vida Te aparece En negativo Uno O algo así Lo que tienes que hacer Es crear este objeto Así como lo hice aquí Un nivel Donde tenga los objetos Con la variable Que tiene la vida Y los puntos Y luego Un Y luego un objeto Que te mande Al siguiente nivel Rápidamente Eso puede estar En blanco Y ni se va a notar Entonces Aquí ya podemos ver Lo que voy a hacer Rápidamente Es que voy a Introducirme aquí Y voy a bajar Pequeño Y Bajo pequeño Porque así fue Que lo Lo puse En el En el juego En el nivel Entonces voy a intentar Bajar otra vez Y esta vez voy a tomar El hongo Que quisiera saber Donde está Creo que Aquí Aquí Ok Ok Muy bien Voy a entrar Y aquí vemos Que me quedé Atorado Y es porque En el tutorial Anterior Dije que teníamos Que hacer Este Todo lo que pusimos Con el tubo Aquí En el personaje Pequeño Tendríamos que hacerlo Para el personaje Grande Y se me olvidó Hacerlo Es que Normalmente Entro aquí Al juego Y empiezo A improvisar Lo que estoy diciendo Así que vamos Rápidamente Me disculpan Y lo vamos a agregar Aquí Quizás pause el video O no Lo pauso Bueno Lo voy a hacer Súper rápido Entonces Ok Duplicamos Esta acción Con el personaje Cuando está Grande Y con el personaje Cuando está Con la flor Ok A ver Ok Lo mismo Hacemos aquí Oh ya lo tenía Hecho Del tutorial anterior Ok Seleccionamos Esta acción Y lo vamos a hacer Con nuestro Objeto tubo Yo creo que le había Dicho antes En el tutorial anterior Que tenían que hacer Lo que hice Con el personaje Pequeño Con todos los demás Eso me pasa Por querer hacer Las cosas muy simple Pero hubiera podido Hacer Todo Todos estos objetos Lo hubiera podido hacer En solamente Un objeto Solamente En el jugador Principal Hubiéramos ahorrado Más tiempo Pero También quería Hacer la cosa Más simple Y mostrarle Muchos métodos Que pueden utilizar Para que puedan Entender Cómo funcionan Todas las secciones Ese es mi problema A veces Quiero mostrar Tanto Que se nos Hace Largo el camino Muy bien Déjame ver Que otra cosa Nos falta A ver Personaje 1 Tiene la alarma Cero Seleccionamos aquí Copiamos todo esto Y lo ponemos En la alarma Cero A ver De cada personaje De nosotros Aquí Voy a revisar Rápidamente A ver si no hay nada Ok Ok Creo que lo único Que nos queda Por hacer Es crear Las mismas Variables DL1 Que creé Para el objeto Principal Para el objeto Del jugador Pequeño Hay que hacerlo También aquí La pegamos aquí La variable DL1 Y DL2 Esto tendremos que hacerlo Para todos los objetos Ya que Este fue el método Que utilicé Para hacer El juego Muy bien Yo creo que eso Esto si es todo Voy a probar ahora Oh si Por poco lo olvidaba También necesitamos Que cuando presione La tecla de abajo Aquí puse Todas estas acciones Aquí se me estaba olvidando Entonces Hay que copiarlo todo Si no sabes Cómo seleccione Todo esto Simplemente presiono La primera La primera acción Mantengo la tecla De Shift presionada Y hago clic aquí abajo En la última acción Que quiero Luego clic derecho Y copiar Y podemos hacer lo mismo Para agregarlo En el objeto De aquí Del personaje Cuando está grande Y cuando presiono La tecla de abajo Aquí Down Paste Aquí les recuerdo Que pueden poner El sprite Del Mario agachado También Pero yo no lo voy a poner Es simplemente Para dar el ejemplo Así que No me quiero Meter mucho en esto Ok 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 Ahora creo que si Si ya es todo Si Ok Vamos a trivializar Muy bien Muy bien Ok Tomo el hongo Estoy grande Entro aquí abajo Y PAM Llegué al otro nivel Grande Obviamente vimos Que el objeto En vez de entrarse Por atrás Se fue por adelante Pero esto es Algo obvio Que está pasando Que lo arreglamos Simplemente cambiando La profundidad Por ejemplo El personaje Del jugador Pequeño Tiene la profundidad En 2 Pero el personaje Del Mario grande Se la dejé en 0 Simplemente la cambiamos A 2 A 2 Se la ponemos en 2 Y esto es súper simple Entonces Ahora lo que voy a hacer Es que voy a trivializar Para que vean Que pasa cuando tomo la flor Y todo Muy bien Entonces voy a hacer Todo súper rápido Ok Entro pequeño Salgo pequeño Entonces ahora Vamos otra vez Tomo el hongo Ahí se pasó un poquito Pero eso lo podemos arreglar Simplemente cambiándole Cambiándole Cambiando simplemente El tiempo de la alarma O quizás podemos Como dije en el tutorial anterior Ponemos un objeto Que lo pare ahí abajo Ok Vimos que Donde quiera que nos vamos Salimos grande Entonces Ok Voy a tomar la flor Ok Entonces Entro con la flor Y salgo con la flor Genial, ¿no? Entonces Obviamente Aquí Para solucionar Este problema De cuando El personaje Cae Y se ve Y se sale Hacia la izquierda Podemos hacer varias cosas Simplemente Podemos arreglar La colisión Que cuando Aquí vemos Que esta colisión De aquí Esto es lo que hace Realmente Que el personaje Se mueva Hacia la izquierda Cuando colisiona Con ese objeto Lo que podemos hacer Es una Test variable Para probar Que cuando la variable DL1 Sea igual a cierto Simplemente Esto no funcione Entonces Podemos hacer Esto quizás Ponemos una Test variable Y ponemos DL1 Si la variable DL1 Es igual A falso En este caso Es cuando va a pasar Esto De lo contrario No va a pasar nada También Algo que me gusta Para ahorrarme Más el tiempo Es simplemente Crear un nuevo objeto Voy a coger Este mismo El punto rojo Otra vez Y voy a poner Stop Este es el stop Simplemente Lo pongo invisible Y le doy a ok Y luego aquí En este objeto O en cada objeto En este caso Tenemos que ponerlo Con el objeto Del jugador Cuando esta grande Y el jugador Con la flor Algo fastidioso Pero ya se Ya se Lo podemos hacer Ponemos que cuando Colisione con ese objeto Simplemente Separe Y ya Y luego este objeto Lo ponemos Aquí Ok Presionamos la tecla Alt para mover Con libertad Simplemente lo ponemos ahí Y Creo que Ups Ok Esto pasó porque Tengo esto activo aquí Delete on the Laying Que va a A eliminar los objetos Que le pongas arriba Entonces aquí Desmarcamos esa casilla Y la ponemos así Ok Entonces cuando el personaje Salte Y baje hasta aquí abajo Simplemente se va a parar Con ese objeto Mientras Mientras pasa de nivel Y así de simple Y esta colisión La podemos hacer Con todos Los Los otros objetos Muy bien Todo esto es cuestión De imaginarse Y creatividad De verdad Con todo lo que he mostrado En los tutoriales Creo que ya Yo hubiera terminado El juego por mi mismo Prestando un poquito De atención Perdonen que me tome Este tiempo Pero le voy a hablar un poquito A veces me hacen Preguntas de cómo Hacer algo Y cómo hacer esto O cómo hacer un juego De algo Lo mejor es aprender Las acciones Más que nada Y todo lo que Y usar la imaginación Para poder hacer Lo que quieran hacer No esperen A que hagan A que alguien Haga un tutorial De cómo hacer un juego En específico Si conoces Las acciones Puedes ingeniártela Como sea Para poder lograr El efecto deseado Cuando hacemos esto Cómo hacer Que la bandera Baje O por ejemplo Cómo hacer El patito Es simplemente Prácticamente lo mismo Que hacer El honguito Este pequeño Que se mueve Porque Cuando va caminando Hacia la izquierda Esa es la misma teoría Del pato Entonces El patito O la tortuga No sé qué rayos es Porque tiene ala Cuando pones Por ejemplo Aquí en la colisión Del enemigo ¿A dónde estamos? Aquí Ponemos que Cuando le salta arriba Este enemigo Este enemigo Se transforma En el enemigo muerto Aplastado Podemos hacer Eso mismo Con la tortuga Cuando le saltas arriba La tortuga Simplemente se transforma En la tortuga Con el caparazón solamente Y deja de caminar Y así de simple Ya puedes hacer la tortuga No tienes que esperar A que yo haga el tutorial ¿Cómo podemos hacer el enemigo? El enemigo puede ser Un enemigo Que tenga alarmas Y en la dentro De las alarmas Cuando se activen El salta Tira el fuego Aleatoriamente Y saben Como mostré En el tutorial De cómo poner balas En la parte de Conociendo a Game Maker A ver ¿Dónde lo puse? Ok Aquí voy a entrar Rápidamente a mi página Para que puedan ver Lo que le estoy diciendo Ok Aquí vamos a tutoriales Game Maker Le damos click Y donde está ese tutorial Ok En ese tutorial Aprenderás Cómo hacer Que tu enemigo Dispare Automáticamente Cada cierto tiempo Puedes poner eso mismo Y pones que El enemigo O el jefe Dispare Cada cierto tiempo Así como lo hice En ese tutorial Y que brinque Cada cierto tiempo Etcétera Esto es algo Bien simple Y con eso Podrías aprender Más o menos Lo que quieres Llegar a hacer Con este juego De Mario En la próxima parte Voy a estar mostrando Todos los enemigos Lo que necesitamos Vamos a hacer El enemigo final Y voy a tratar De hacer la bandera También Y todo lo que nos falta Que son pocas cosas Así voy a terminar Con esta serie Y poder continuar Haciendo más tutoriales La razón por la que Quiero parar esto Y no entrar mucho En detalles Con esta serie Es porque Quiero mostrarle Nuevas cosas En las que estoy trabajando Le quiero mostrar Cómo hacer juegos Tridimensionales Simples Le quiero mostrar Cómo hacer juegos Para celulares Ya que esto Es lo que se está moviendo Ahora Etcétera Y quiero moverme A Game Maker Studio También Y mostrarle algunas cosas No voy a dejar De hacer tutoriales De esto Ni de nada Simplemente Quiero empezar A moverme Y mostrarle Cosas Más avanzadas Así pueden lograr Todo lo que han querido Y bueno Creo que eso es todo por hoy Mi nombre es Aherly Céspedes Y nos vemos En el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!